Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo, en este segundo encuentro con micondominio.com aquí en la señal de Globovisión. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que ha sido más recurrente, quizás el principal en estos 20 años de las preguntas que ustedes nos hacen a través del portal www.micondominio.com La morosidad, cuando empieza alguien a ser moroso, que es eso de la cobranza extrajudicial, una demanda por cobro de bolívares, es lo mismo la morosidad, se puede tratar igual cuando es un conjunto de casas que un conjunto de apartamentos, y algo muy importante, la morosidad en esta época, hiperinflación, dolarización y además pandemia y cuarentena. De eso vamos a conversar hoy en micondominio.com, en la voz de los expertos. Hoy con María Alejandra Parra, María Alejandra es abogada, es abogada litigante, es abogada que se ha especializado en el tema de los condominios, del derecho condominial, de la ley de propiedad horizontal, y nos ha acompañado en los últimos ya 10 años como asesora en el equipo de micondominio.com. María Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias Elidio, un placer estar aquí contigo. Entremos en materia María Alejandra, cuando alguien se puede decir que es un moroso. Claro, vamos a verlo de la siguiente manera, cuando se factura la planilla del condominio, ya hay una cantidad de gastos que están causados, es decir, ya inclusive la administradora los ha pagado, los refleja en el recibo de condominio, y la administradora te da un laxo de 5, 10, 20 días, dependiendo de cómo lo tramite cada administradora para que tú hagas el pago del recibo de condominio. Transcurrido ese laxo, ya la persona se considera, o el propietario se considera automáticamente en mora. Si bien es cierto que hay administradoras que al tercer mes de condominio es que cargan los intereses de mora dentro del recibo de condominio, desde el punto de vista, vamos a decir, práctico, entramos en morosidad ya cuando han transcurrido esos primeros 5, 10 o 20 días que da la administradora para pagar. Es muy importante que como propietarios dentro de la comunidad entendamos que apenas nos llegue el recibo de condominio, debemos hacer el pago de forma inmediata, porque esos son los recursos económicos que tiene el condominio para poder afrontar todos los gastos que se generan dentro de la comunidad. María Alejandra, cuando alguien está en esta situación de morosidad, se habla de una primera etapa que es este cobro de intereses de mora. ¿Podemos definirlo? ¿Cuándo se aplica? ¿Cómo puede ser utilizado en un condominio? Claro, fíjate, los intereses de mora están de conformidad con el Código Civil clasificados en interés de mora al 3% anual, que es el interés legal, el 12% anual, que es el 1% mensual, que es el interés convencional y un último interés que es el interés judicial. Normalmente los condominios trabajan con el 1% mensual porque es un acuerdo que se ha hecho entre toda la comunidad. A partir del tercer mes normalmente se carga el recibo de condominio, el interés de mora es como un daño y perjuicio que tiene que pagar el propietario que ha caído en atraso para resarcir a la comunidad y ese interés de mora normalmente va al fondo de reserva. Claro, pero nunca a las arcas de la empresa administradora, porque es propiedad de la comunidad. Es propiedad de la comunidad porque son los recursos de la comunidad. Ahora, hablar de ese monto de intereses de mora en tiempos de hiperinflación. Realmente es muy bajo el 1% mensual. ¿Qué mecanismos tiene una comunidad para buscar la manera de estimular el pago y evitar la morosidad? Es un tema de comunicación. A veces, yo digo que hay tres tipos de morosos. El moroso que es normal, es contumado, es normal que deba el recibo de condominio. Que lo tienen en el ADN. Que lo lleven en el ADN, perfectamente. Con él la demanda, María Alejandra. Con él hay que hacer un seguimiento. Ese moroso que de repente debe tres meses y a mí se me olvidó pagar el recibo de condominio, voy y lo pago. Y claro, le está causando un empobrecimiento a la comunidad porque tú al recibir un dinero de tres meses, que todos conocemos cuál es la situación actual del país en cuanto a la hiperinflación que estamos viviendo, está empobreciendo el condominio porque el condominio no tiene la capacidad, el recurso económico, para asumir obligaciones que debe asumir. Luego está el moroso, bueno, que realmente está pasando por una situación difícil. Ninguno de nosotros estamos exentos de pasar por ese tipo de situaciones. Y luego hay el moroso, bueno, que está rebelde. Pues no quiero pagar porque me cae mal la junta de condominio, no quiero pagar porque cobran constantemente un fondo para reparación del ascensor y el ascensor realmente no está operativo el 100%. Pues es el moroso que busca cualquier excusa para no pagar el recibo de condominio. Entonces es muy importante que la junta de condominio, quien administra o coadministra conjuntamente con la administradora, pues tenga una comunicación constante con los propietarios para estar al tanto un poco de lo que está sucediendo. Y esa cobranza, pues, amigable, esa cobranza de, bueno, vamos a pagar, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, vamos a hacer convenios de pago, vamos a buscar los mecanismos y estrategias para ello poder. Sí funciona, sí funciona. Tu experiencia profesional en todos estos años, sí. Sí funciona, vamos a decir, esa primera etapa donde como propietarios nosotros tenemos que involucrarnos porque esa es nuestra propiedad y esa es nuestra vida, nosotros hacemos vida. O sea, no es un asunto solo del administrador o del abogado que contratamos para esta cobranza transjudicial, es también un asunto de la junta de condominio y de la comunidad de propietarios en general. Es también un trabajo de todos nosotros porque es nuestra casa. Y si no funciona, ¿cuándo procede la demanda por Código de Bolívar? Ahí sí nos vamos a la vía extrajudicial. ¿Qué es la vía extrajudicial? Ya cuando veo que realmente esa persona es contumada, no quiere pagar, se niega, vamos a tramitar el caso a través de un abogado. El abogado, entonces, ahí empieza la cobranza extrajudicial. El abogado con alguna estrategia, algunos mecanismos, su conversación, llama al moroso, ya evidentemente tiene una cantidad de meses atrasado y ahí, ¿qué es lo que va a cobrar? Él va a cobrar la deuda de condominio, los intereses de mora y va a cobrar los honorarios profesionales por la gestión, por el trámite que está haciendo. María Alejandra Parra, experta en uno de los temas que atormentan a los condominios en nuestro país, la morosidad. Al regreso, vamos a ver cómo se demanda un moroso, cómo se logra efectivamente que pague la deuda y cómo hacer eso, María Alejandra, en tiempos de hiperinflación para que no termine pagando una minúscula parte de lo que realmente vale el dinero y cómo hacerlo también cuando los tribunales no están abiertos. La abogada María Alejandra Parra, hoy en La Voz de los Expertos, ¿qué es la demanda por cobro de bolívares? ¿Cuándo procede que demandemos al moroso? Claro, fíjate, cuando ya tenemos un moroso que es contumaz, que es constante, ya debemos acudir a la vía judicial, debemos preparar esa vía judicial. ¿Cómo la preparo? Primero, la junta de condominio debe autorizar a la administradora, si tiene administradora, para proceder judicialmente, a través del libro de acta de junta de condominio. Luego se va el registro, se ubica el documento de propiedad para saber contra qué persona se va a ejercer la acción. Buscamos los recibos de condominio que están vencidos y se redacta la demanda, se lleva al tribunal. Esa es la acción, se llama acción judicial por cobro de bolívares por deuda de condominio. Se hace por vía ejecutiva, porque así lo prevé la ley de propiedad horizontal. Se insta, se hace la demanda, el tribunal admite la demanda, luego procede a citar al propietario o a los propietarios y ahí empieza la litis, ahí se traba la litis, es decir, el propietario va a ser llevado al tribunal, él va a tener su oportunidad de ejercer su derecho a la defensa a través de la contestación de la demanda, se abre el laxo probatorio, ¿qué es lo que va a probar el moroso? ¿Qué ha pagado? Si no ha pagado, obviamente que vamos a obtener una sentencia condenatoria, una sentencia declarada con lugar, donde se debe solicitar el pago de las cuotas de condominio, los intereses moratorios y la indexación. ¿Qué es la indexación? Es traer el valor del dinero al momento del cumplimiento de la obligación, es decir, que si mi juicio dura un año, cuando condenen a ese propietario al pago, va a ser pago de cuotas vencidas de condominio, intereses de mora y esa actualización del valor del dinero, más las costas procesales, que las costas procesales están establecidas, tabuladas en el 30% de la estimación de la demanda. Allí el propietario va a tener un laxo para cumplir voluntariamente, yo pago lo que debo y si él no cumple voluntariamente viene la ejecución forzosa, es decir, el tribunal te va a obligar a que tú cumplas, ¿y cómo? A través de la venta en subasta de tu inmueble. Ese es el proceso que está establecido en el Código de Procedimiento Civil. Antes de llegar a esa etapa, normalmente el propietario que está siendo demandado paga, puede pagar durante el íter, durante el proceso, transarse o puede ya que al momento de la condenatoria él pague. Mi experiencia, vamos a esa parte, mi experiencia es que antes de llegar a la condenatoria, el propietario paga. Tenemos una información que nos llega y que nos va a servir para la última pregunta que vamos a hacer. Este es un dato que nos llega de Colombia. En este momento en la sociedad colombiana se está discutiendo a 19 años de la aprobación de la ley del régimen de propiedad horizontal de ese país, que fue en el año 2001, se está discutiendo si reglamentan la ley para aplicarla de una manera óptima, si reforman la ley actual, abren todo un proceso para hacer los cambios, los ajustes 19 años después, o si parten de cero y se presenta un nuevo proyecto de ley de propiedad horizontal. ¿Por qué viene el caso hoy con la doctora María Alejandra Parra? Porque en esa ley, las juntas de condominio pueden aplicar sanciones, penas, multas a los copropietarios. Ese es el dato legal de hoy. María Alejandra, en Venezuela tenemos la ley de propiedad horizontal del año 1958. ¿Puede una junta de condominio impedirle a un moroso que alquile el salón de fiestas, que se postule para ser parte de la junta de condominio o que vote? ¿Podemos impedirle al moroso desactivarle la llave del ascensor o el control del portón eléctrico o cortarle el agua o alguno de los servicios? Fíjate que en nuestra constitución está establecido que nadie puede tomar la justicia por sus propias manos. Que hay mecanismos legales donde tú puedes accionar y hacer valer la justicia, o sea, hacer valer ese derecho que se está lesionando en el caso del moroso, pues, que existe una deuda. No se le puede aplicar ni multas, ni penalidades, ni decodificarle el acceso a un área común, ni negarle el uso del, obviamente, del salón de fiestas si fuese el caso. Que no es justo, viéndolo desde el punto de vista de la equidad. No, no es justo porque si una persona está en morosidad y su obligación es cumplir con los pagos de las cuotas de condominio, porque ese es el principal ingreso con el que cuenta el condominio, no, no es justo. Pero lo que está establecido en la ley es, nosotros como abogados, lo que tenemos que comprender y comunicar para que las personas entiendan que sí existen los mecanismos legales. Yo tengo que, instancias donde yo puedo acudir y hacer valer mi derecho como comunidad. Pero no puedo tomar por mis propias manos la acción de prohibirle al moroso que haga el uso de áreas comunes o colocar en su recibo de condominio multa. Ni penalizaciones, eso no es legal, no es lo correcto que nos prevé la ley. La ley de propiedad horizontal es necesaria, ciertamente en Venezuela, hacer una reforma. Pues para que yo pueda como comunidad accionar y la justicia realmente pueda ser accesible. Sí, tenemos mucho que aprender del resto, de la legislación del resto de Iberoamérica y ese será tema en un próximo programa, en un próximo encuentro con micondominio.com aquí en Globovisión. Agradecidos, María Alejandra, por abordar con nosotros el tema de la morosidad. Y los invitamos a seguir con nosotros en la tercera parte de micondominio.com ¿Qué pasa si nuestra conserje, nuestra trabajadora residencial o un trabajador de la empresa de mantenimiento de ascensores tiene un accidente en el ámbito de nuestro condominio, en nuestras áreas comunes? ¿Qué pasa si un visitante de uno de los copropietarios tiene también una situación de salud que lo compromete en un momento determinado? ¿Cómo prevenir? Para eso hemos invitado a Damir Sansevic, que es el director de una empresa que se llama Ayuda24 y como experto queremos consultarlo. Bienvenido, Damir. Muchas gracias, Elías. Cuéntanos qué tipo de obligaciones tenemos los condominios en la ocurrencia de un accidente para lo que te decía, un trabajador de la empresa de ascensores, que no es un trabajador nuestro, pero la conserje, que sí lo es, o sus familiares, o un vecino, un visitante de un vecino nuestro que pueda pasar algo en las áreas comunes del edificio. A ver, claramente la Ley Orgánica de Protección y Medio Ambiente del Trabajo, el Opsimat, prevé que el empleador, en este caso el condominio, si tiene empleados directos, como puede ser la conserje, algún vigilante, etc., por un lado. Y por otro lado, los contratistas, es decir, las personas que vienen a prestar un servicio, tú lo mencionabas hace un minuto, por ejemplo, el técnico del ascensor, mientras esté dentro de las áreas del condominio, es responsabilidad del condominio. En el artículo 40 del Opsimat se prevé que el condominio, el empleador, en este caso el condominio, debe tener los mecanismos para poder atender una situación de emergencia médica o accidente. Luego, hay, digamos, empresas que se dedican a esto y que pueden proveer ese servicio. Pero, digamos, hay una obligación legal de la atención, o sea, a los empleados y a los contratistas que se encuentren dentro del condominio. En el caso de los visitantes, si bien no son obligación del, en este caso, el condominio, pero bueno, hay una situación factual, real. Si a alguien le pasa algo, algo hay que hacer, de alguna manera hay que resolverlo. Claro, y pues esa comunidad se va a sentir mucho más protegida si ha tomado la previsión en un momento determinado. Dentro de lo que se ofrece en el mercado venezolano, se puede combinar la cobertura de nuestra conserje, de nuestra trabajadora residencial, de esos trabajadores externos, y al mismo tiempo puede haber una coordinación con cada una de las familias del edificio. ¿Eso existe? ¿Eso es posible? Sí, absolutamente. Ahí existe en el mercado varios productos que combinan servicios, ¿no? Sí. Claramente hay productos destinados para la cobertura de lo que serían estos espacios comunes de los condominios, donde, que es el ámbito, digamos, de actuación de los contratistas, eventualmente conserjes, vigilantes, etcétera. Claramente los conserjes residen ahí, con lo cual, digamos, su espacio de residencia pasa a ser, digamos, también un sitio para cubrir a estas personas, porque, bueno, ciertamente están trabajando. Y, por supuesto, hay una serie de productos que se ofrecen en el mercado para la cobertura, digamos, de la persona en su hogar, en su sitio de residencia. ¿Y hay niveles en esto? Sí, totalmente. Por ejemplo, he oído que existe telemedicina o la posibilidad de un médico o incluso el traslado. Totalmente. De hecho, digamos, hay cuatro servicios que son fundamentales en esto. Uno es la orientación médica telefónica, es decir, ante una situación que no necesariamente implica riesgo de vida, ni mucho menos, sino un malestar, pues se puede hacer la consulta vía telefónica con un médico que determinará el grado de urgencia, el grado de riesgo que pueda haber en la situación, para entonces activar los otros servicios, que son la visita médica domiciliaria, es decir, que un médico se traslade al sitio y vea al paciente, digamos, en vivo y directo, por llamarlo de alguna manera. Después tenemos otros dos servicios, que es el de atención de emergencia, es decir, cuando se presume de entrada el riesgo de vida de una persona, se envía directamente una ambulancia, pues con el personal médico y paramédico para atender a la persona. Y, finalmente, lo que nosotros hemos llamado los traslados programados. Son esas personas que no se puedan movilizar por sus propios medios, pero efectivamente tienen que movilizarse, tienen que ir a consultas médicas, a dadas de alta, etcétera, es decir, situaciones donde la persona necesita de ayuda para movilizarse. Los distintos productos combinan estos cuatro servicios, ¿ok? Y ahí, entonces, se establecen, digamos, las fórmulas para protección del condominio y áreas comunes, empleados y contratistas, y para los residentes, claramente. En tiempos de pandemia, de hiperinflación, nos hemos preguntado cómo retener a nuestro personal, a nuestro vigilante, a nuestra conserje, cómo darle una remuneración en bolívares, quizás una bonificación en dólares, y probablemente unas coberturas o servicios conexos. ¿Existen pólizas o servicios específicos para el conserje, el trabajador residencial, o el vigilante, si depende de nosotros y sus familiares? Sí, absolutamente, claramente sí, este, me va a permitir hacer una diferenciación entre lo que son coberturas, que tiene una connotación mucho más de póliza de seguro, es decir, de una cobertura financiera ante un accidente, y lo que son los servicios. Los servicios. Aquí estamos hablando de servicios directamente, que es decir, prestarle, barra la redundancia, el servicio, es decir, la atención a la persona que en un momento determinado se sienta mal, es decir, un teléfono, a dónde llamar, y alguien que venga y resuelva, más allá, digamos, de la connotación aseguradora, que es otro capítulo aparte. Entonces, ciertamente se resuelven muchísimos casos en el sitio, sin necesidad de trasladar a las personas a centros asistenciales, con lo cual hay claramente una posibilidad cierta de ahorro y de atención para las personas, que claramente en estas situaciones, digamos, de hiperinflación y complicaciones económicas, definitivamente representan un beneficio interesantísimo para los trabajadores, conserjes, vigilantes, etcétera, del condominio, sin lugar a dudas. En un foro chat de productos y servicios para condominios, en el que tú estabas participando con condominios de toda Venezuela, te decían que existía un contrato, una póliza para los miembros de una junta de condominios, y nuestra reacción ante esta propuesta que le hicieron a nuestro invitado de hoy, es que esas opciones están allí, no tienen las empresas que decir, beneficia usted al presidente, al secretario, al tesorero de la junta de condominios directamente, pero no es una mala idea que esa gente que hace un esfuerzo voluntario para su comunidad, tenga algún tipo de reconocimiento de esta naturaleza. Antes, ¿te habías planteado eso alguna vez? La verdad es que no, la verdad es que no, aun cuando claramente, como lo estás diciendo, la estructuración de los productos lo permite, lo permite sin ningún problema. Claro, si la comunidad de propietarios lo decide. Lo decide, pues cualquier cosa podemos, o sea, cubrimos a aquellas personas que la comunidad decida. Me pareció interesantísimo el planteamiento, porque la verdad es que nunca nos lo habíamos planteado, siempre hemos tenido, digamos, una orientación hacia cubrir, evidentemente, a las personas, pero sobre todo los aspectos legales y tal, esto escapa totalmente del planteamiento de cualquier ley. Una oportunidad para innovar. Pero interesantísimo, claramente. Todos los lunes, todos los jueves, hay estos forochats de productos y servicios para condominios. Entre usted al portal de www.micondominio.com y allí tendrá más información o nos puede enviar un caso para ser tratado aquí en micondominio.com en Globovisión. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!